Nos encontramos en esta mañana con Carolina Fiorito, que bueno, muy amablemente nos da un ratito de su tiempo. Bueno, queremos consultarle, obviamente, por lo que ha sucedido este fin de semana, de este incendio que, bueno, se puede, aparentemente, bueno, vos me lo confirmarás, si fue intencional, si no, en la planta de residuos sólidos urbanos. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, 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 fue intencional, o como digo yo, a lo mejor accidentalmente intencional. Porque, bueno, nosotros nos damos cuenta por cómo empezó el foco de incendio y si efectivamente fue generado, no fue provocado por calor, nada por el estilo. Así que, bueno, arrancó alrededor de las 2 de la tarde, más o menos. Yo había estado, hacía media hora del día sábado. El día sábado, a las 2 de la tarde, yo hacía media hora que me había ido de la planta y no había ningún foco y a la media hora me llamaron que estaba encendido. Porque, bueno, es en la zona del Bajo, entonces la realidad es que no se ve hasta que no se genera una explosión grande, ¿no? No se visualiza. Bueno, por lo que pudimos ver, era mucho el incendio, ¿verdad? Sí, sí, porque fue generado en un área justamente en la cual nosotros veníamos topando para poder limpiar y tapar. Bueno, no llegamos. Y, bueno, el incendio fue grande, más que nada por los vientos. El sábado hubo mucho, mucho viento y eso provocó que avanzara mucho más rápido, ¿no? Cuando ustedes hablan de que fue intencional, ¿hablan tal vez de que alguien va directamente a prender fuego la planta o algo que uno tal vez tira en la basura y que no se da cuenta o que pasa esto de que no sabe que tal vez puede ser inflamable a la hora de llegar a la planta? Sí, en realidad son esos, los dos planteos, que era como decía antes, no sé si fue intencional o accidentalmente intencional. Hemos tenido casos en los que ha sucedido, en unos incendios, creo que fue uno en el verano, que se visualizó que habían tirado brazas y eso generó el incendio o que alguien con mala intención realmente vaya y lo prenda. Y lo prenda directamente. Claro, con respecto a esto, digo, porque considerando que, bueno, ahora, bueno, justo hoy, estos días hace frío, pero, bueno, llega más bien la primavera, el verano, ¿se toman medidas, digo, para prevenir este tipo de situaciones? Sí, sí, venimos trabajando para poder prevenirlos, porque como siempre digo, la realidad es que somos los primeros que no nos contenta la situación porque estamos al frente de la situación. venimos trabajando, estuvimos alquilando una maquinaria para realizar unos pozos habilitados y estoy en reparación de todas las maquinarias justamente para dejarlas al 100% para empezar a trabajar y evitar todos los días tirar y poder tapar para que no se provoquen estos incendios. Claro. Esto de tapar la basura, ¿no provoca contaminación en las napas? ¿Quién controla eso? ¿Hasta cuándo se puede seguir enterrando la basura? Eso está habilitado por OPDES, es una práctica que, como siempre digo, sinceramente no es lo ideal, pero es lo mejor que se puede hacer y es lo que vengo trabajando con OPDES, que está de la autorización para poder realizarlo. ¿Y en algún momento esto se termina y van a buscar otra alternativa, otra forma de trabajar la basura? Digo, porque en algún momento seguramente la misma tierra, el mismo suelo no va a permitir que se siga enterrando. Sí, sí, venimos trabajando en un proyecto grande con OPDES, todavía dentro del predio, o sea, todo el predio está habilitado desde el día 1 para disponer residuos y venimos trabajando justamente con OPDES en la planificación de otra cava nueva con la idea que con la celda que esté con la membrana como corresponde y demás, que es lo que vengo trabajando con OPDES. El hecho de que sea a cielo abierto como está actualmente, eso también está, digo, registrado y controlado por el OPDES, ¿se va a continuar de esa forma? Sí, no, no, justamente la idea es dentro de las posibilidades que tenemos, no solo acá en Salto, pasa en todos los municipios, el enterramiento es lo ideal, lo ideal claramente es un relleno sanitario, los costos son muy elevados, por eso siempre se trabaja con la autoridad en busca de colaboración. Y en realidad lo que estamos trabajando es el enterramiento de la basura junto con OPDES, porque es en la situación en la que están todos los municipios es lo ideal. OPDES hace un mes que estuvieron las autoridades provinciales, vieron la situación de la planta, cuáles eran los trabajos que vamos a realizar, y está aprobado. Digo, el hecho de que esté a cielo abierto también está aprobado. No, en realidad no es lo ideal, por eso los trabajos que estamos haciendo de empezar a enterrar. Caro, con respecto también nosotros cuando estuvimos en algún momento, ¿había un sector como de huerta o algo así? ¿Eso continúa, está en pie, se mantiene? Ahora, en este momento, nos pasó que con la tormenta que hubo hace un tiempo atrás, el vivero se nos rompió, así que lo estamos reparando para avanzar. Sí, hay acelga igual, las plantas están, pero la estamos arreglando porque con la tormenta se salió el nylon, así que bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, ¿qué recomendás? Como hacemos siempre y no nos cansamos de recomendar para que no sucedan este tipo de incendios. Lo que siempre digo, primero que está el control en el ingreso de la planta, respetar cuando dan las indicaciones de dónde disponer cada residuo. Entiendo que a veces es un poco complejo para los particulares que van a tirar, porque uno en su casa a lo mejor aprovecha y mezcla todo y lo lleva, pero para nosotros es muchísimo más fácil de gestionar, tener las ramas por un lado, cubiertas por el otro y después los residuos, digamos, por otra parte. Entonces, respetar esas indicaciones, como siempre digo y vos hacías mención, si hay algo que vamos a tirar que es inflamable o a lo mejor brazas, verificar porque nos pasa que creemos que están apagadas, pero no. Verificar eso y cualquier duda que haya, además hay gente ahí en la planta para poder salvar las dudas que tengan. Exacto. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque siempre hay gente en la planta de residuos sólidos urbanos a la que pueden consultar y además hay cámaras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está no solo el control de ingreso, está durante la semana, los fines de semana y aparte está el casero responsable de la planta que está ahí, vive ahí, entonces cualquier cosa también se puede consultar ahí. Ok. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Sabemos que está trabajando muchísimo, sobre todo porque también estás a cargo de la dirección de Parques y Jardines y esto también lleva mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Contanos cómo hacen para, porque ahora hay mucha poda todavía, hay mucha poda y hay muchos lugares donde hay ramas todavía en las veredas, sobre todo en los barrios. ¿Cómo hacen ese recorrido? ¿Cómo hacen para organizarse con todo? Con el tema de la recolección de ramas es por pedido. Llaman a la oficina acá de Parques y Jardines y los chicos lo pasan a retirar. Ahora empezó la época fuerte de pasto, así que ya hicimos todo el corte de pasto de los ingresos costanera y estamos avanzando hacia dentro de la ciudad. Y seguimos con algunas podas puntuales porque hay mucho requerimiento y bueno, estamos intentando trabajar para cumplir con todas las necesidades que hay. Son muchas, pero bueno, los chicos están trabajando hasta los sábados también, así que venimos. Un poco de paciencia. Un poco de paciencia, un poco de paciencia, pero nada, siempre estamos a disposición y lo que necesiten, saben que estamos acá, así que no. Perfecto, perfecto. Caro, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias.